Música Especialistas en salud hacen un llamado a la población a tomar medidas para evitar casos de rabia, enfermedad mortal para mascotas y el ser humano. El virus de la rabia es una enfermedad grave que puede poner en peligro la vida del ser humano una vez que se adquiere por la mordedura o por alguna, más que nada la saliva. Este fin de semana playas de progreso fueron invadidas por quienes buscaban disfrutar del mar. Pues venimos a disfrutar de las vacaciones con los niños, con la familia, ya comí un rico pescado. Mejorarán la central de abastos de Mérida. Evidentemente esta instalación que tiene 35 años llevaba mucho tiempo sin recibir un mantenimiento, así que nosotros estamos planeando tres acciones principales. La primera es este mantenimiento de lo más urgente. Se elevan precios de verduras de consumo cotidiano para los ciudadanos. El jitomate en la última semana se ha disparado prácticamente un 100% el precio. De transcurso de dos semanas para acá estaba en promedio de 12. Ahora estamos en, no hemos actualizado los precios todavía, pero va a estar como en 18, 19% el tiempo. Gracias. 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 Gracias.